Bueno, hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Sam Entomólogo en la décima temporada del canal, temporada que va a durar desde el 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre, y tengo aquí un amigo que me está molestando, este batuzo, que no hemos puesto nombre todavía, pero le llamamos cariñosamente Conjuntivitis Platel Mintos, así para abreviar. Bueno, el caso es que esta temporada del canal, pues bueno, básicamente va a ser un poquito más ligerita que el resto, vale, ya voy avisando, porque bueno, como sabéis, empiezan los estudios y tal, y me doy bastante las pilas, y por tanto, pues no creo que pueda hacer tantos vídeos, como entender que entonces, pues supongo que, pues eso, el ritmo de vídeos es posible que caiga, vale, todavía no me he puesto un horario en principio, aunque es posible que a lo mejor, en vez de subir un vídeo cada dos días, como solía hacer antes, pues a lo mejor, no sé, subo uno de cada tres, o uno de cada cuatro, más o menos, ese es el problema. Ya lo sabéis, si no me van a hacer horarios, que alguno me pregunte cuál es el horario del canal, el problema de hacer horarios, es que si a mitad de temporada los tengo que cambiar por lo que sea, o no puedo cumplirlo, o prefiero hacer otro, lo que sea, los tengo que cambiar, entonces no he pasado más de una vez, a ver, dejámoslo de tu, entonces, ¿qué es eso?, en principio es eso, yo subiré, a lo mejor seguramente, pues eso, uno de cada, uno cada, un día cada tres días, más o menos, ¿de acuerdo?, que tengo tiempo, a lo mejor subo de cada dos, que no tengo tiempo, pues uno de cada cuatro, lo que sea, es lo que hay, a ver, yo subiré cuando pueda, de todas formas, va a haber, de series fijas fijas, sé que va a haber dos, una, survival, por supuesto, aunque mucha gente se pregunta, porque hace ya un mes que no subo survival, a continuación, ahora, entre un rato lo explico, y la otra será, don't start together, temporada 2, y seguramente, temporada 3, ¿vale?, porque la 2 ha durado muy poco, por lo más que he dicho, no me gusta nada el DLC, es un juego que prefiero jugarlo, porque puedo ponerme y quitarme cuando quiera, ¿de acuerdo?, de esa manera, pues, por más o menos, ponerme un horario y tal, pero bueno, es una serie que quería hacer, la temporada 2 va a durar nada, de hecho, se va a acabar ya, ahora que estoy subiendo este vídeo, seguramente que ya, para entonces, ya está la subida completa, van a ser seis episodios, muy poquitos, seis episodios, la 3 va a ser más larga, la 3 la subiré, a lo mejor, justo después de acabar la 2, subo la 3, puede ser, es que, es lo que digo, me apetece mucho más jugar en together, de lo que en el don't start normal, pero bueno, es eso, vais a tener don't start, eso seguro, porque es un juego que puedo subir tranquilamente y tal, y no requiere más tiempo, el problema es survival, ya lo comenté, a ver, survival, este verano he subido muy poco, ¿por qué?, porque empecé a hacer tres proyectos importantes que quería grabar y subirlos y tal, tres proyectos muy importantes, esos proyectos empezaron bien, el problema es que, uno no funciona, ya está confirmado, no va a funcionar, otro, eh, se me está alargando, se está alargando mucho, es decir, va a funcionar, pero se está alargando demasiado, ¿vale?, demasiado, es uno que ya lleva mucho tiempo y eso es un coñazo, y hay otro que empezaba a ir bien, pero cada vez está yendo mal, 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 y parece que no va a funcionar y me cago en todo, ¿vale?, porque son, son proyectos muy grandes, que les he estado dedicando prácticamente, casi todo el verano, en survival, lo que estoy haciendo es trabajar en esos tres proyectos y estoy viendo que se están yendo a la puta, entonces, evidentemente, ¿qué pasa?, pues que me he cabreado, me he cabreado, evidentemente, no te sientes precisamente bien cuando llevas trabajando tres meses en tres proyectos y no te funcionan, o ves que uno se va a alargar, el otro ya no funciona y el otro está ahí, ahí, pues evidentemente, pues, te cabrea bastante, entonces, ¿qué es lo que he hecho?, pues estas semanas no he estado haciendo prácticamente nada, he dejado el Minecraft, simplemente he dejado el Minecraft y ya está, y he ido a hacer otra cosa, ya está, lo dejo puesto, para que funcione, hay un proyecto que sí que funciona, y lo dejo puesto, ese sí, dejo cosas puestas y me voy, y no juego, es que no estoy jugando a la survival, no estoy jugando, porque todo, me he forzado mucho y cuando ve, no sé, que no funciona y tal, pues evidentemente te cabre, entonces, va a haber muy poco survival, al menos por ahora, ya, a lo mejor, un día me pongo y empiezo a subir cosas y las subo, porque he hecho muchos cambios, ha habido cambios pequeñitos, muy pequeños, pero que he hecho bastantes y que hayan cosas que, pues he trabajado mucho en el forestario y tal, entonces, eso yo me gustaría enseñarlo, pero es lo que digo, me he jodido un montón lo que ha pasado, entonces, a lo mejor, a lo mejor tarda en subirse, no sé, si para cuando suba esto ya estará subido, bueno, si ahora no estoy a 16, no tardaré mucho, a lo mejor, digo, en octubre, ya, me parece que subo survival, a lo mejor tardo hasta noviembre, no sé, digamos que estoy en temporada baja, ¿vale? Oficialmente es survival, pero, es lo que digo, a lo mejor no lo subo. Y, bueno, y nada, y poco más, esas son las únicas series que tengo así confirmadas, subiré alguna más, a lo mejor estoy jugando con amigos a el Company of Heroes, a la Lecho of Empires, a lo mejor subo algo, el problema es que jugar con amigos, pues es un poquito complicado porque hay que quedar y tal, y es complicadete y tal, ahora estoy jugando también al menos jugar, a lo mejor subo algo, entonces, no, no sé, partidas sueltas con amigos, lo típico, sí, a lo mejor subo algo, sí, seguro, pero bueno, el caso es ese, no empezamos ahí muy bien organizado el tema del canal, sobre todo es eso, ya digo que va a bajar un poco el ratio, porque en verano, dije que iba a haber poco de dispersión, ha habido mucho, así que, coño, pues, conformad con eso, que he subido en todo el verano un montón de vídeos, o lo podéis ir viendo, mientras tanto, así que, eso, poco más. Llevo aquí todo el rato con el gato que me está mordiendo y me lo quiero quitar de encima, a ver si es un bicho, pero bueno, eso, que espero que os haya gustado este vídeo y tal, y nada, espero que os guste esta temporada, y nos vemos, que por cierto, dentro de una vamos a ver ya los 500 suscriptores, a ver si subimos ya para esta temporada, coño, ya vamos a esperar aquí bastante, así que nada, nos vemos en la próxima, adiós.